Según los que tienen títulos, otros no, los dos primeros que veré si tienen, y espero que les agrade. Primero se llama Instrucciones de uso cotidiano. Por primera vez intentando otro lenguaje como otra forma de bordear y abordar. Ir más allá de una palabra es una noción en que la escritura asciende y desciende sin plataformas. El texto se deshabita, no se comparte con la escritura, se resigna a no ser escrito. Cada palabra va surgiendo de no sé qué corteza, qué árbol, qué bosque y llamas. La escritura no viene de formas directas aunque se pretenda. Bordea porque en la ruta larga se acumula el olvido. Siempre es el lenguaje una ruta alterna que no llega. Una palabra, una frase que no deja ver más allá del mundo. Una palabra, una frase que esconde. Esta escritura no combate. La resistencia de su aparición combate en ello. Lo que se escribe, textifica, la secuencia, hace volumen. También incrementa la posibilidad de no olvidar o hacerlo por el itinerario largo y no viadoso, el de combate colateral. Y este otro que se llama Temblores, dice Sembraba los puntos cardinales, por eso no fue fácil localizarte. Otras veces era sismo que ruía de la fijeza. Es posible sentir temblores invisibles, donde lo profundo logra superficie y tú a la inversa, al quitarse el piel ganabas en profundidad. Así cada palabra tiene algo que despojar. Fue difícil diferenciar entre la piel que desprendías y el significado del tirado. Ambos fueron el mismo detritus hundiéndose donde no existe la orientación y el temblor más cesado de puntos cardinales. Cuando el movimiento llegó total, tu piel penetró en la escritura y esta no fue lo suficientemente profunda para cubrirte. Perteneces a otro estado de la tierra donde la profundidad se adhiera a los escultores. Donde bajo los pies hay placas tectónicas de aire que siembran la vida. Llega y le ganan el peso del escombros y los desfiladeros son la única ruta de salir. ¡Gracias! ¡Gracias!